Silicon Valley se vuelve a pronunciar contra Trump, llegan los sleepbots de Beau C, y más asistentes hablan español. Hola, yo soy Gabriel Sama. Y yo Juan Garzón. Y esta es la semana en Cinete en Español. Y bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar con ustedes, Juan y yo. Y vamos a comenzar con un tema que siempre nos inquieta aquí en la redacción, porque estos temas migratorios, por supuesto, nos afectan a todos nosotros, que inmigramos a este país de algún otro país de América Latina o España. Y bueno, son temas que nos tocan muy de cerca. Y bueno, el tema este de la separación de familias en la frontera ha causado una controversia gigantesca. Y Juan, como siempre, como ya se anticipa un poco, pues Silicon Valley se pronuncia rápido. Por supuesto, ha habido protestas. Por supuesto, ha habido presidentes ejecutivos como Tim Cook condenando a estas medidas del gobierno de Donald Trump. Pero algo que es interesante, por ejemplo, fue la respuesta de Microsoft, una empresa que tiene un contrato con ICE, que es la agencia encargada de implementar las reglas y las leyes relacionadas a la inmigración. Y resulta que Microsoft tiene un acuerdo, tiene un proyecto, un acuerdo con ICE. Y esto surge a raíz de estos escándalos y críticas muy fuertes hacia Microsoft. Lo que es curioso para mí es que Silicon Valley siempre ha tenido estos contactos, estas conexiones con el ejército, con ICE. Ya hace unas semanas se le criticó a Google por tener un proyecto de inteligencia artificial con el ejército de Estados Unidos y ahora es a Microsoft por tener estos acuerdos con ICE. Por supuesto, no lo estoy justificando, pero es algo que siempre ha existido en la industria porque esta industria, en particular Silicon Valley, pues surgió de la relación con el ejército de los enormes contratos de seguridad nacional y esto ha permitido la innovación en otras áreas, pero esa relación siempre ha existido. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a condenar algo como lo que está pasando y lo más importante, pues es seguir presionando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno actual, para que lleguen a un acuerdo migratorio que reconozca las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos y también la necesidad que tiene Silicon Valley de traer gente talentosa de otros lugares y permitirles que trabajen aquí y que desarrollen sus ideas y las startups como la han estado haciendo desde hace décadas en este lugar que todos conocemos como Silicon Valley. Pero bueno, Juan, en temas más alegres, este año nos llegó, este año, esta semana nos llegó a la redacción la noticia de las Sleep Bots de Bose y estábamos platicando, Juan y yo, que es interesante cómo este segmento de los productos para el sueño, pues poco a poco está despegando. Correcto, estos son unos audífonos que uno pensaría, sí, pueden ser utilizados también para reproducir música generalmente, como lo hacemos con otros audífonos tradicionales Bluetooth o similares, pero en realidad estos están diseñados principalmente o solamente para ayudarte a dormir mejor. Bose dice que tiene diferentes tecnologías que son propiedad de ellos que se encargan de controlar el sonido para evitar, por ejemplo, cuando tu pareja está roncando, ruido de los vecinos, también los perros ladrando o cosas similares hasta el tráfico para ocultar esos sonidos y en cambio ofrecerte música que te relaja y te ayuda a dormir toda la noche prácticamente como un bebé. Estos audífonos comenzaron prácticamente un proyecto que la empresa sacó, lanzó en Indiegogo, esas campañas similar a Kickstarter, en el cual tuvo un gran apoyo, cerca de 30 mil personas al parecer estuvieron interesadas en esto, ya enviaron las primeras unidades y a través de esto se hace un refinamiento para ya añadirlo al catálogo de productos de esta empresa tan importante en sonido. Además de esto, Bose hace caer en cuenta que esto no ha sido una optimización regular de unos audífonos, sino que fueron diseñados completamente para esto. Tiene 10 canciones preestablecidas o precargadas, pero igual se conectan a tu teléfono celular o tableta para permitir la configuración, preferencias y cosas similares. Y estos audífonos no son los más económicos, cuestan 249 dólares, que hablábamos de eso con Gabriel. Es un mercado muy interesante. Nosotros desafortunadamente no lo conocemos mucho, pero es claro que existe. 250 dólares no es cualquier bobadita, pero vamos a ver qué tan exitosos son, a ver si Bose continúa apostándole a esta categoría. Es la primera vez que tienen esta clase de audífonos. Ya se han diversificado en diferentes segmentos del sonido y ahora este es el nuevo que están haciendo. ¿Cómo le decimos a white noise en español? Son ruidos... Ruidos de fondo. Estos ruidos que a mucha gente le permite dormir y que hablábamos Juan y yo también antes de entrar al aire que hay ciertas circunstancias muy específicas. Yo viví en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad con mucho ruido. Con bastante ruido. La ciudad de México es una ciudad con mucho ruido. Entonces yo nos preguntábamos un poco quién puede estar interesado en esto porque efectivamente nos han llegado muchas propuestas de marketing de agencias de relaciones públicas, de productos para el sueño. Y bueno, ya sabemos que los monitores de actividad también desde que se lanzaron miden el sueño. Y bueno, aparece que hay todo un mercado para este tipo de gadgets que nos permiten dormir mejor, que nos controlan el sueño y que generan este tipo de ruidos para que la gente bloquee el ruido externo. No es lo mismo que la cancelación de ruido, por supuesto. Y eso es exactamente lo que está diciendo Bose, que es algo diferente y que han creado un producto exclusivo para la gente que está buscando estas cosas. Yo he intentado, a mí no me hicieron nada en particular. El ruido este más que nada me molesta, Juan. Pero bueno, hay gente que está interesada en esto. Sí, lo que dice Bose es que es más de este white noise, es algo más que esto. Y además tienen también cancelación de ruido activa, que es algo que han utilizado en sus audífonos por ya bastantes años, como los Quiet Comfort, que son muy populares. Entonces lo están implementando en unos audífonos que son más pequeños. La empresa dice que son los más pequeños que ha fabricado. Entonces también es algo positivo para una empresa que tiene tanta experiencia en esto y que revela estos detalles sobre una categoría totalmente nueva que está intentando establecer en su portafolio, que no es tan popular como al menos nosotros creemos en este momento. Claro, probablemente veamos esta tecnología integrada en los modelos más populares y en sus audífonos insignia. Y hablando de audífonos insignia, hace unas semanas ya nos llegaron unos audífonos muy especiales de Beats, que echando un poquito un ojo a este segmento resulta que pues ninguna sorpresa. Beats es la líder del segmento de los audífonos en Estados Unidos, seguida por Bose, que tampoco es mucha sorpresa. Y Apple también peleando ahí por esos puestos. Supongo que sin que no me dieron especificaciones, pero sospecho que es por los AirPods, que se han vendido muy bien desde su lanzamiento. Entonces estas tres empresas, que ya sabemos que Beats es parte de Apple, pero cada una vende los productos de audio por separado, pues son las que compiten muy de fuerte. Y bueno, Beats, que no es patrocinadora oficial del mundial, nos trajo unos audífonos que diseñó para regalárselos a los deportistas en esta competición para que se los pongan y al mismo tiempo también eviten la prohibición que implementó la FIFA en 2014, que prohibía que se viera el logotipo de Beats, que era obvio que era de Beats. Entonces lo que hicieron en esta ocasión fue ponerle una X para saltarse esta prohibición y permitirle a los jugadores usarlos. Estos no están a la venta, son unos Beats Studio 3 Wireless de edición especial, cuesta el modelo normalmente 350 dólares, yo lo vi el otro día en 280 y me decía alguien, pero ¿por qué se los regalan? Les voy a decir por qué se los regalan. Hicimos aquí la suma en Cinete en Español. Resulta que si le dieran uno a cada uno de los jugadores en el mundial, y vale aclarar que solamente hicieron para 10 elecciones, entre ellas México, Francia, España, Japón y Brasil también. Bueno, pero supongamos que le dieran uno a cada uno de los jugadores del mundial, Beats se gastaría y esto a precio de consumidor, Beats se gastaría 250 mil dólares. Un patrocinio en el mundial, la empresa China Vivo, que es una empresa que fabrica celulares, pagó 400 millones de euros para estar en los dos próximos mundiales, en este mundial y en el de Qatar. Entonces, pues la suma tiene sentido. Claro, 250 mil realmente para una empresa invertir en algo así no creo que sea mucho. Igual es un posicionamiento de marca importante a pesar de que no dice Beats, pues es claro que, por ejemplo, nosotros estamos reglando que es Beats, lo van a ver y probablemente lo van a reconocer y de esa manera también les sirve para que los deportistas se involucren más en la marca de ellos, sepan que tan buen sonido ofrecen. Obviamente estarán disfrutando unos nuevos audífonos que son los insignia de la empresa. Entonces, probablemente también se pueden antojar para que en un futuro compren sus propios audífonos o estén interesados en realizar un acuerdo para utilizarlos en otras competiciones. Claro, Neymar Junior es de los portavoces de la marca. Seguramente él se los pondrá. Chicharito Hernández también es portavoz de Beats. Seguramente él se los pondrá. Estos que estamos mostrando es la versión de México y la sorpresa es que muy pronto les diremos cómo ustedes podrían recibirlos porque estos audífonos que nos envió Beats, que insisto, que no están a la venta, se los vamos a regalar y ya explicaremos las reglas del sorteo. Y Juan, algo que pasó esta semana, una tendencia, porque las tendencias siempre vienen en tres, es que pues finalmente estamos ya viendo mucho mayor penetración de las asistentes digitales en nuestro idioma. Algo que se tardó. Hablamos durante literalmente meses, años de la falta de una Alexa en castellano y ya finalmente se anuncia esta semana que llegarán los productos de Amazon a nuevos mercados y eso implicará que llegará también en nuevos idiomas. Y finalmente aterriza ya Google Home y Google Home Mini, algo que Google nos dijo en Google I.O. en España. Correcto. Entonces, es la primera vez que estarán hablando español, al menos en bocinas. Ya Google Assistant ha estado disponible en teléfonos celulares en algunas partes del mundo, como Estados Unidos, España y México. Ahora Google Assistant finalmente va a aprender o a utilizar ese español en las bocinas, como lo son la Mini y la Home, que son las principales. No hablaron de Max, lo cual es un poco extraño, probablemente porque es la más costosa. No esperan que vendan de pronto demasiadas. Pero ahora Amazon está tomando el mismo o la misma posición para llevar a Alexa a hablar español. Hemos esperado a Alexa por muchísimo tiempo que hable español porque es básicamente la que tiene más habilidades o skills que llaman para controlar el hogar inteligente, para también ofrecerte más información relacionada, a pesar de no tener ese motor de búsqueda Google, que sin duda es el más potente y efectivo que existe en el mundo. Pero ahora finalmente hablará español. No sabemos exactamente cómo llegará, si funcionarán todas las cosas que funcionan en inglés. Generalmente todas estas empresas, como vimos con Google Assistant, las lanzan en español y tienen limitaciones. No ofrece exactamente lo mismo. En un futuro obtiene nuevas funciones que se va pareciendo más a inglés, pero igual inglés obtiene nuevas funciones que le ayudan a avanzar más y más. Entonces generalmente el idioma se va quedando un poco atrás, pero esto ayuda muchísimo a las personas que no hablan inglés y también ayuda un poco a los mercados locales a involucrarse más también con esta clase de servicios. Ayudar a la tecnología también para que avance más y ver para dónde van estos controles de voz que tenemos, estos asistentes virtuales que cada vez están más presentes en nuestras vidas. ¿Tú has usado Google Assistant en las Home? En Home. Sí, en inglés y en español. Prefiero inglés sin duda. Español... A veces no me entienden. Ese es el problema. Uno tiene que decir los comandos tan precisos. Obviamente hay variantes, pero sobre todo en español nosotros acá mismo a veces hablamos. Hablamos español, pero el dialecto es un poco diferente. Palabras no las entendemos de México, Colombia, Panamá. Entonces esa mezcla a veces lo hace difícil. Obviamente estos se están involucrando un poco más a lo que es, en el caso de Google, lo que es Estados Unidos, México y España. Alexa está... Obviamente Estados Unidos no han anunciado, al menos. Entonces parece ser que va a ser menor el mercado en ese sentido. Entonces toca decir cosas más precisas. No me han entendido, no me he entendido, al menos para activar muchas cosas en mi casa, al menos del hogar inteligente. Y otras funciones que en ese momento no recuerdo exactamente, que generalmente utilizo en inglés. No me funcionaron en español. Puedes controlar música, preguntarle el clima, la hora y cosas básicas, pero no cosas tan avanzadas. Entonces es un poco triste de esa manera. Igual Alexa. Alexa la utilizo también mucho en inglés porque en español no funciona tampoco. Utilizo más Google Home para controlar música. Me parece más efectivo porque si no quieres suscribirte funciona mejor. Si quieres suscribirte probablemente las dos funcionan bien. Pero las dos tienen, yo creo que lo básico para satisfacer a la mayoría falta ver es cuando salga en español que también se compara una con la otra a ver si pueden cumplir con tus necesidades. Y si a la gente realmente les interesa en el mercado hispano comprarlas y, no sé, mirar un poco más hacia el futuro. Y, por supuesto, cuando probemos Alexa en español, ya se los contaremos. Y, bueno, les decía que esto, estas tendencias vienen siempre en tres. Aunque ya no sabemos si llamarle asistente digital o no, es este servicio M, que cuando lo presentaron en F8 se referían a él como M Translations de Facebook, pues ya llega integrado a Messenger y estará ya disponible para los usuarios en México y en Estados Unidos, para cuando reciban un mensaje en el idioma opuesto. O sea, en México, en inglés, en Estados Unidos, en español, el app les preguntará si lo quieren traducir. Y, bueno, esto es un avance que está muy relacionado a todo el idioma porque, efectivamente, siempre vemos que el español va detrás. Lo pondremos a prueba, les contaremos qué tal funciona. Pero, bueno, me parece bien que ya tengamos estas opciones. Y, sobre todo, que estén hablando ya de regiones específicas y reconociendo que existen estas necesidades. Aunque me gustaría más ver que, de pronto, habilitaran esta traducción para todo el mundo, no que fuera necesariamente tan segmentado, sino que el que quiera utilizarlo esté disponible dependiendo de las preferencias del teléfono o de la aplicación. Eso ayudaría, yo creo, a muchísimo más gente. Estas traducciones de M son básicamente evolución de ese asistente virtual que intentaron lanzar desde hace unos años Facebook, que intentaron unas pruebas. Después dieron que no iba a ser necesariamente un asistente virtual, sino, básicamente, ahora se está enfocando en este proceso de traducción. La traducción de Facebook a mí me parece que ha sido bastante buena, al menos en el punto de vista de Facebook directamente, cuando te ofrecen la opción para traducir texto de inglés, español, idiomas, etc. Me parece que ha sido una de las mejores. Me sorprende porque nosotros estamos acostumbrados también a Google Translate, que sin duda también han sido líderes en este aspecto. Microsoft ha estado un poco ahí de cerca, pero ahora Facebook lo ha hecho muy bien y ahora lo están integrando directamente en Messenger para ayudar a esta clase de traducciones. Será interesante si vemos esto también en un futuro que llegue a WhatsApp, ya que WhatsApp a nivel mundial es más grande. Messenger está un poco más localizado a Estados Unidos, Norteamérica, de cierta manera. Entonces, si llega algún día a WhatsApp, yo creo que mucha gente podría estar feliz. Claro, estaremos a la expectativa de si llega a las otras plataformas, WhatsApp, Instagram y Facebook ya dijo que llegará en otros idiomas. Generalmente, después del inglés, empiezan a hacer pruebas en español. Eso es lo que tienen más desarrollado, pero esperaríamos verlo en muchos más idiomas y en todas las plataformas de Facebook. Y, por supuesto, aquí en CINET en Español, haremos el análisis y les contaremos qué descubrimos. Yo soy Gabriel Sama. Y yo Juan Garzón. Y esta fue la semana en CINET en Español. Gracias. 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 Gracias.